de la colonia primero de mayo con una gente hermosa, ha sido un día muy exitoso, donde la gente nos manifiesta su cariño, su amor y es gente muy bonita, muy trabajadora, la cual admiramos Fernando y yo. También quiero decir una de las propuestas muy importantes para aquí, para la primero de mayo, les decía aquí mis amigas, yo y Fernando, que uno de los proyectos que va a ser de grande impacto para la primero de mayo, es la laguna que tenemos tan hermosa con su mangle. Aquí va a ser detonar el turismo y para que las familias disfruten con una laguna que se va a convertir en un parque de ecoturismo para ayudar a nuestro mangle, que nos ayuda mucho, el mangle tiene una biodiversidad tremenda y lo tenemos que cuidar. Este parque va a tener sus asadores para que vayan con sus familias, para que vayan con sus vecines, su familia, sus nietos, a disfrutar, a hacer su carnita asada, con sus mesas, sus sillas y va a tener su mirador que va a decir bienvenido a la laguna de la primero de mayo y ahí se van a poder tomar sus fotos ustedes, va a tener su muelle para todas las personas que pescan y ahí van a desembocar las lanchas. Este parque va a estar muy bonito, aparte que el 60% del presupuesto que va a haber lo vamos a ejecutar en obras de infraestructura y lo vamos a aterrizar en lo que viene siendo apostándole a las calles de concreto hidráulico, que aquí la primero de mayo, Fernando cuando fue presidente municipal es el presidente, el único presidente que le apostó al concreto hidráulico y las calles que hay aquí en la primero de mayo, Fernando las hizo. Entonces yo le voy a dar continuidad a ese trabajo en la primera de mayo, que es el problema que tenemos que atacar de raíz, ¿verdad? Y también les voy a poner un comedor para las personas que identificamos de la tercera edad, que es un sector muy vulnerable, un comedor totalmente gratuito para mis viejitos, en la plaza, ahí van a tener su comedor, hermana. Qué bendición, en el medio, le bendiga. Sí, hermana. ¡Una pueblo! ¡Una pueblo! ¡Gracias! ¡Gracias!